Esta noche también nuestros reporteros ciudadanos colaboraron con información para nuestro noticiero. Estas fotografías nos llegan cortesía de Janet Campos y nos muestran un accidente de tránsito donde una ambulancia se volcó. El choque ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en la autopista 2 y la calle Halley en Commerce City. Dos vehículos más también resultaron con daños y tras este incidente el tráfico fue detenido en la zona. Recuerde que usted puede ser parte de nuestro equipo informativo todos los días enviándonos sus fotos o videos a noticiascolorado.intravision.com No se le olvide incluir su nombre y una breve descripción de dónde y cuándo ocurrió.